La lina de guerra de los Estados Unidos ha desmentido al presidente de los Estados Unidos. Esta semana, en uno de los programas, puse de ejemplo cómo el secretario de Defensa de los Estados Unidos también desmintió al presidente Donald Trump de los Estados Unidos y ponía el ejemplo cuando se vería una cosa así en República Dominicana que alguien dice que le va a hacer un desmentido al presidente Danilo Medina o a cualquiera otro de los presidentes dominicanos porque estamos muy lejos porque este es un país presidencialista de débil institucionalidad y allá no va a pasar nada porque Donald Trump había dicho que los atentados de Irá no habían producido ninguna baja y hay 11 militares de la Marina de Estados Unidos que sufrieron baja. Entonces ellos están diciendo la verdad. Y ya el secretario de Defensa que viene siendo el secretario de las Fuerzas Armadas aquí el jefe de todos los militares, el jefe de todos los guardias en Estados Unidos había dicho que ellos no tenían prueba de que el general iraní que Donald Trump ordenó su muerte estaba en operaciones de terrorismo y de volar ni que cuatro embajadas de los Estados Unidos y en afectar los intereses de los Estados Unidos. O sea que le ha desmentido dos figuras importantes del estamento militar de los Estados Unidos. la infantería de la Marina que eso es sumamente fuerte en el ejército norteamericano eso es lo más fuerte que hay y lo han desmentido y lo desmiente el jefe de los guardias porque habló mentiras y buscó una excusa como la buscó en una ocasión de que en Irak había en los tiempos de Saddam Hussein armas químicas de destrucción masiva y la Organización Internacional de Energía órgano de las Naciones Unidas en un chequeo e inspección que hizo en Irak demostró que no que ahí no había armas de destrucción masiva y se produjo esa guerra destructiva para Irak donde se quemaron y se destruyeron muchos museos patrimonio de la humanidad que había en Irak en una guerra sin ninguna justificación en base a mentira que ha sido ya una característica de los presidentes norteamericanos hablar mentiras para justificar acciones ellos dicen que critican y condenan el terrorismo pero ellos cometen actos de terrorismo y por eso los Estados Unidos con ese odio y esa actitud de enfrentar países en base al tema del terrorismo invadirlo robarle su riqueza por eso también despierta tanto odio en todos esos pueblos y esos gobiernos es verdad que muchos de esos gobiernos cometen muchas acciones indebidas porque el propio Irán derribó un avión comercial de Ucrania donde murieron gente inocente porque es que lo malo es malo venga de donde venga y por eso este programa condena las cosas malas no importa quien las haga malo por Estados Unidos pero malo por Irán también vamos a estar claros en el plano internacional también Evo Morales y esto es una victoria para este programa Evo Morales porque antes incluso de Evo tener los problemas que tuvo en este programa yo dije y en el programa Controversia tuve hasta discusión con mis dos compañeros porque a veces la gente por simpatía no tiene decisión propia yo condené el hecho de que Evo Morales quisiera mantenerse en el poder como se mantienen estos derechistas haciendo truco y haciendo diablura o él lo admite o él lo admite y a mí hubo amigos izquierdistas que quisieron acabarme porque yo no porque eso es diferente que la relación de Evo es diferente las relaciones son malas todas la de izquierda y la de derecha porque se abusa del poder que se tiene y luego Lula da Silva dijo que fue un error luego Pepe Mujica dijo que fue un error y varios izquierdistas más con siete dijeron que era un error pero aquí hubo izquierdistas que quisieron porque yo con cabeza propia porque el problema por eso es que esta izquierda dominicana no da un paso adelante porque están desfasados en los años 70 no tienen identidad propia ahora Evo que admite que sí que cometió ese error y yo lo dije antes de irse del poder antes de derrocarlo que cometió un error y que le dio pie a los adversarios para que se ensañaran contra él usted usted ve por qué que este programa tiene respeto y lo digo sin altanería y sin altancia es por eso porque nosotros tenemos cabeza propia para pensar no tenemos que esperar de que por allá y que la simpatía nuble no los errores son errores sean de derecha o sean de izquierda tan sencillo como eso Evo pudo haber salido bien del poder ya está demostrado que la le quieren mantenerse en el poder y que nadie es imprescindible y en un país donde hayan millones de habitantes siempre hay gente que continúa en la obra no es verdad y que una figura eso no es verdad y se abusa del poder cuando usted quiere mantener por eso aquí en República Dominicana Danilo Medina va a recibir una derrota aplastante porque señores tú sabes la vaina que esta gente hablaron por ejemplo de los reformistas oiga lo que se está denunciando y que es un hecho que yo ya tenía esa información haciendo todas las triquiñuelas que hacían los trujillistas que hacían los balagueristas y yo diría que la oposición es hasta débil porque la oposición debiera tener una cruzada internacional de denuncia de toda la diablura que esta gente quieren hacer para mantenerse en el poder e impedir que sean desplazados la ley establece que a los partidos políticos en tiempos de elecciones tienen que darle un por ciento y para ahogar los partidos de oposición el gobierno no le ha dado el dinero a la junta como ellos disponen del presupuesto y disponen de todos los recursos que le dé la santa gana ellos entienden que negándole a la justa para que le entregue a los partidos una cuestión que es una ley pero Danilo no Danilo entiende que él está por encima de bien y del mal y entonces eso se puede llamar elecciones limpias cuando usted quiera hacer una triquiñuela por aquí le está dando la razón a los que dicen que hacen fraude porque eso es fraude eso es fraude usted quiere jugar con carta marcada usted quiere jugar a ventaja eso es fraude eso es fraude Gracias.